de género que efectivamente también no discrimine, que tenga una mirada mucho más inclusiva de todo y de toda, difícilmente nosotros vamos a poder ir avanzando con pasos más firmes. Por esa razón sentimos que es necesario poder estar no solamente en la deconstrucción cultural, en el trabajo en las comunidades y también con los demás servicios, sino que también como nosotros logramos transformar desde allí nuestra legislación para que nuestro Estado también cuente con una exigencia, con el deber de poder generar estos espacios y que no andemos solicitando o develando esta situación en los distintos espacios, sino que realmente nosotros como sociedad entendamos que es necesario para una comunidad más equitativa, más justa, más inclusiva, tener definitivamente una legislación que nos ampare y que nos cubra respecto a todas las desigualdades que se nos generan. Y en particular a las mujeres quienes somos las que vivimos las mayores discriminaciones, las mayores también vulnerabilidades respecto a cómo nos relacionamos en esta sociedad. Así que eso, esa es mi primera parte. Gracias. 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 A continuación, la profesora Hillary, historiadora de esta moción. Historiadora de esta moción también. Bueno, primero agradecer obviamente la invitación a estar aquí, también con mi colega y también con la directora regional. Bueno, yo soy historiadora feminista, entonces como que también quiero introducir un poco ese elemento del movimiento feminista aquí en la mesa, en el debate, creo que un elemento bien importante para pensar política pública y género es justamente pensar que sin un movimiento feminista probablemente no tendríamos este tipo de políticas públicas porque no pensiéramos que fuesen necesarias. Y durante mucho tiempo, de hecho, dentro de Chile en general cuando pensamos en las mujeres, solamente pensamos en las mujeres como madre, como parte de la familia. Por ende, la mayoría de las políticas públicas más bien tenían que ver con ese faceta de la mujer, eran más bien políticas maternalistas, como se llamarían, ¿no? Y en ese sentido creo que estamos recién tal vez en los últimos como 15 años empezándole a darle como un enfoque más de género, algo que también desde el Sermán que se ha reconocido, ¿no? Esto de tratar ya de hablar más de equidad de género, empezar ya a hablar un poco más con ese tipo de lenguaje y ya no tanto como lenguaje un poco más como panelista, por decirlo, ¿no? Entonces había un cierto giro ahí. Y yo creo que ahí hay unas reivindicaciones que también son históricas, ¿no? O sea, estos no son, por ejemplo, cuando hablamos de salud deportiva, ¿cierto? Cuando hablamos de esto de paridad, cuando hablamos de participación política, ¿no? Esto también fueron temas que se levantaron las mujeres del MENCH, por ejemplo, en los años 30. Estos fueron temas que estaban hablando desde las eretreras con Belén de Zárraga, ¿cierto? O sea, esto no es como un gran, digamos, como giro, aparición reciente, ¿no? De esta temática, sino que hay luchas históricas que están detrás, ¿no? Y yo creo que eso no podemos pasar por alto. Creo que también tenemos que pensar que efectivamente también había una relación bien tensa a veces entre los partidos políticos y las feministas, ¿no? El movimiento feminista, ¿no? Y eso tampoco podemos olvidar o tratar así como de marginalizar de la discusión. Porque la verdad que durante mucho tiempo, si pensamos incluso en un partido de izquierda, se pensaba en temas de género como un tema secundario, ¿no? O sea, primero la clase y después género, ¿no? Y en ese sentido, durante mucho tiempo, no se tomaba tan, entre comillas, en serio, ¿no? El tema de género, incluso entre partidos más progresistas. Es donde efectivamente también se tendía a pensar en temas de género como un tema más divisivo, como de alguna manera vamos a dividir y no vamos a poder avanzar, ¿cierto? A la meta más importante. Y eso a la larga ha creado como un cierto tipo de malestar, o un cierto tipo como de, digamos, de sospecha, ¿no? A veces entre mujeres feministas y partidos, ¿no? O también esto que desde la gran Julieta Kirkwood, que ella incluso se identificaba como mujeres más políticas, pero eso mujeres como más feministas. Ahora, Kirkwood misma era una mujer que era feminista y también política, ¿no? O sea, sabemos eso que tiene como ese legado dentro del Partido Socialista. Pero, por otro lado, también es verdad que hay muchas mujeres feministas actualmente que no están ni ahí con la política partidaria, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Hay una razón por eso, ¿no? Y también tiene que ver con esto, ¿no? De este malestar consciente respecto a política más maternalista, esta idea de también siempre ver el tema de mujeres como un tema secundario. Y también porque hay prácticas bien machistas y misógenas dentro de los mismos partidos políticos. Entonces, de repente, las mujeres sienten, ¿no? Han ido a las reuniones, ¿no? Es como súper típico, incluso así de grupos más radicales, que se llevó a dormir y la mujer ahí sirviéndoles café, ¿no? O sea, es como que de alguna manera, en muchos casos, después de muchos años de eso, las mujeres dijeron, pero ¿por qué vamos a seguir en este espacio? Porque no nos pescan, como que no nos respetan aquí. Entonces, en realidad nos vamos a ir hacia nuestros propios grupos, ¿no? Y eso, en realidad, es como cuando pensamos en estas diferencias hasta dentro del feminismo, entre tal vez mujeres feministas también, que son un poco más lo que se llaman institucionalizadas, pero son mujeres que se identifican más con corrientes, que son más como autónomas o radicales, ¿no? Y eso, en Chile, en realidad, marcó bien fuerte el femenismo de los años 90, por ejemplo, acá en Chile, ¿no? Ustedes que manejan un poco la historia saben que hubo uno este de la encuentro en Cartagena, que fue súper complicado, ¿cierto? Como una serie de conflictos. Ahora, hoy en día, todavía siguen habiendo ese tipo de diferencias, pero también hay distintos tipos de femenismo. O sea, el femenismo de hoy en día, tiene muchas corrientes, donde podríamos pensar desde un femenismo, así como de un corte, tal vez, un poco más intercultural, o un femenismo que tiene mucho más que ver, digamos, con mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas. Podemos pensar en un femenismo que es un poco más queer, un femenismo que tiene más que ver con las lesbianas, ¿cierto? Que también cómo se enmarcan fuerte dentro de ese debate. Feminismos que tienen más que ver, tal vez, con temas que también son más de corte como clasista, de izquierda, ¿no? Ahí hay varios grupos. Entonces, la verdad es que hoy en día tenemos como una amplia diversidad de ofertas feministas, ¿cierto? Y la verdad es que también, en particular, respecto a los y las jóvenes, ¿no? Porque los y las jóvenes, porque además también dentro de esto de OTD, la gente trans, también hay distintos lenguajes que estamos ocupando hoy en día, ¿no? Entonces, ahí también, de repente, hay como, yo creo que en particular desde el momento estudiantil del 2011 en Arlante, ¿cierto? También hay nuevas corrientes como del femenismo o de personas jóvenes que están como acercándose al femenismo, y de alguna manera eso también nos lleva hacia un poco los debates actuales que tenemos respecto a políticas públicas. Donde, yo creo que ahí en particular, tal vez, donde vemos un poco estos roces, ¿cierto? También, tal vez, tiene que ver con el tema aborto, ¿no? Yo creo que eso es un tema como bien complejo, porque, por un lado, tenemos esto de una ley de abortos terapéuticos que es súper complicado también, porque hay mucha oposición a esa ley, ¿no? Como que no se puede negar que esa oposición, además, es muy bien organizada, ¿cierto? Tiene muchas platas, ¿cierto? Como, ¿no? Cierto, un fosero, y además tienen bien posicionado como su lugar dentro de los medios de comunicación, que también sabemos que en general tienden a no orientarse más hacia cierto lado que otro, por así decirlo. Y, por otro lado, también dentro de esto del femenismo, dentro de las mujeres, también hay diversidad de opiniones respecto al aborto terapéutico, porque en realidad, por ejemplo, yo como feminista me marco dentro de esas feministas que son más por aborto libre, seguro y gratuito. O sea, eso es el acceso al aborto libre, y no es un exceso más limitado al aborto, ¿no? Ahora, no obstante, sabiendo la situación en que estamos, por ejemplo, yo firmé la carta humana, o sea, yo creo que también hay que tratar de apoyar una cierta apertura, considerando que Chile es uno de los últimos países, ¿no?, en este hemisferio, en no tener ningún exceso al aborto, ¿no? Entonces, también de repente, claro, es decir, pucha, por lo menos podríamos tener como una pequeña apertura, pero en poste llegar, ¿cierto?, a lo que son nuestros deseos reales, que es el aborto libre, considerando, además, que hay toda esa posición, ¿no?, así como en contra. Pero yo creo que es bien importante, para hablar un poco más de feminismo y esto de cómo se posiciona frente al Estado, a las políticas públicas, yo me marco más desde esto de la idea de que tienen que haber movimientos sociales fuertes y tienen que haber presión desde fuera, o sea, yo creo que tiene que haber siempre esa dinámica desde dentro y desde fuera, ¿no?, y en ese sentido yo creo que rescato mucho el trabajo de mujeres como Valesca y otras que están ahí desde dentro tratando de hacer los cambios, pero también nosotras desde fuera también tenemos que presionar, y a veces reconociendo también que nosotras, como feministas, académicos, como feministas, que podemos estar más en la calle, también realmente tenemos más libertad en el sentido de que no tenemos que representar, digamos, a ninguna institución, o no tenemos que no, así como necesariamente cuadradar con ningún partido particular, entonces, yo creo que ahí tiene que ver como voces más fuertes también, para empujar un poco más hacia, por ejemplo, el caso del aborto, como hacía esas posiciones que son todavía medio difíciles dado el contexto donde estamos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido para mí el elemento de ese movimiento social es bien, bien claro, ¿no? Y también poder formar redes o nexos entre los distintos movimientos sociales, o sea, que dentro de un movimiento estudiantil, por ejemplo, que también esté presente el feminismo, ¿no? Y yo creo que ya está presente, o sea, de hecho, como que hay muchos colectivos, ¿cierto?, que son de secundarios, secundarias, ¿cierto?, esto de también, de repente, incluso, bueno, la comunidad feminista en lucha surgió también por esto de que la milicia Sepúlveda ganó, no, esto de las elecciones se proyectó en la primera presidencia de la FED, que era como abiertamente feminista, y en ese sentido también tratar de llevar así como la FED, con FED, hacía esas como perspectivas de ir a marchar por el 8 de marzo, ¿no?, de ir a marchar por el 25 de julio, por el 25 de noviembre, o sea, tratar también de integrar ese elemento más feminista al movimiento estudiantil. Y en general, yo creo que ahí ya también, de nuevo, han habido muchos trabajos históricos ahí detrás, o sea, eso tampoco es algo nuevo, porque las mujeres han estado presentes, ¿no?, feministas en el momento obrero, ¿cierto?, han estado presentes en el movimiento estudiantil, pero yo creo que hoy en día en particular hay que darle como mucha más fuerza a eso y tratar realmente de intencionar también ese espacio, ¿no?, o sea, de repente, me da la impresión que hay mucho interés en el feminismo, pero tal vez como que no se conoce tanto lo que es, o qué sé yo, ¿no?, entonces, en ese sentido, tratar también desde los mismos espacios estudiantiles como la universidad o el colegio también tener actividades que pueden ser incluso como extracurriculares, ¿no?, o sea, como en otros horarios, pero tratar, ¿no?, de fomentar eso de estudiar, pensar el feminismo. Creo que también la universidad es como con esto de subsecreterías como de género y sexualidades. Yo sé que hay muchas de eso en la Universidad de Chile, el UDP también tiene sus vocalías en distintas universidades. Ya también se está levantando esto de feminismo como una parte también de esto de la comunidad de estudiantil. Y yo veo eso también como muy importante como manera de ir impulsando el feminismo en distintos ámbitos. Ahora, si quisiera hablar un poco más de lo específicamente como de lo que yo estudio, o sea, como académica, me dedico más bien como a estudiar política pública que tiene con violencia de género. Y como me queda poco tiempo, y en realidad ya la directora regional ya habló un poco más desde lo institucional lo que se ha hecho, me gustaría tal vez como introducir algunas como posiciones más críticas, aunque con mucho respeto, pero igual desde un poco de perspectiva feminista, ¿no? Porque yo creo que uno de los temas que más yo creo que tenemos que seguir trabajando respecto a CERNAMO, respecto a las políticas públicas, son ciertos como suposiciones que son muy comunes a las políticas públicas. ¿De cuáles estoy hablando? Por ejemplo, las políticas públicas, 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 las políticas públicas,